Veo que voy alejándome, sigo adelante Todo el espacio vacío me hace vivir este instante El espejismo virtual de saber que ahora estoy vivo Deja entrever que hay veces que sirve salir del camino ¿Cómo voy a desfrazar el tiempo? ¿Cómo traspasar una pared? Si cuando se pierde el sentimiento, también se pierde la fe ¿Cómo desarmar esta cordura que me va viviendo sin querer? Si cuando se pierde la locura, también se pierde el poder La ciudad se quedó como esperándonos, casi vacía Y nos hace creer y sentir en la piel su noche fría Comunicándose con el asfalto gris, cae la lluvia Y en los cristales, la mente es de las cenizas desnuda ¿Cómo voy a desfrazar el tiempo? ¿Cómo traspasar una pared? Si cuando se pierde el sentimiento, también se pierde la fe ¿Cómo desarmar esta cordura que me va fingiendo sin querer? Si cuando se pierde la locura, también se pierde el poder Mira todo a tu alrededor ¿Ves la bruma salir del centro de la tierra? Ah, no se dirá que hasta aquí puede verse el fulgor ¿Cómo voy a desfrazar el tiempo? ¿Cómo traspasar una pared? Si cuando se pierde el sentimiento, también se pierde la fe ¿Cómo desarmar esta cordura que me va fingiendo sin querer? Si cuando se pierde la locura, también se pierde el poder ¡Muchas gracias!